Y dado el aumento considerable de casos de COVID-19 en otros países, expertos médicos chinos se reunieron este miércoles para discutir cómo combatir la enfermedad de manera científica y efectiva con la comunidad internacional. CGTN estuvo presente y a continuación les traemos los detalles. Los esfuerzos de China por contener el virus están rindiendo resultados y los casos recientemente diagnosticados continúan disminuyendo significativamente tanto dentro como fuera de Wuhan. Expertos de instituciones médicas de primer nivel en Beijing también se han unido a la campaña e iniciativas de tratamiento. Movilizar todos los recursos, no solamente al equipo médico, sino también a los trabajadores sociales, al personal de logística y a los trabajadores de construcción. Todos son importantes. Hemos llegado a entender la enfermedad en varios pasos. El primero, los doctores recolectan información clínica, resultados de laboratorio y tomografías computarizadas. El segundo paso es la patología y la información de patología nos ayuda a saber más sobre la enfermedad. Y el tercero es la ciencia básica. Si bien China está invirtiendo la tendencia de las infecciones por coronavirus, el riesgo de una pandemia mundial está aumentando, con Corea del Sur, Italia e Irán como los países más afectados en este momento. Los expertos señalan que la fortaleza de China para combatir la enfermedad se puede compartir con muchos países. Primero se debe capacitar a más personas médicas para enfrentar a la enfermedad del COVID-19, sobre cómo protegerse, incluso sobre cómo ponerse y quitarse el equipo protector. Para eso también necesitan educación. Además de capacitación y educación, otro experto destacó que las claves del control de la infección son la planeación y la ejecución. Debe haber planes para cada paciente sospechoso que vaya a clínicas de fiebre, a clínicas ambulatorias generales y a los departamentos de pacientes hospitalizados. Debe haber planes para detectar los casos sospechosos según las pruebas de laboratorio y debe haber planes para evitar casos sospechosos individuales. Los expertos hacen un llamado a los gobiernos de todos los países para que compartan la información lo más abiertamente posible, al tiempo que coordinan todos los recursos de la sociedad, incluidos los equipos, dispositivos, transporte y seguridad pública. CGTN en español.